¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Son muchos los vídeos que he hecho intentando volver a este juego, pero creo que ahora es el momento perfecto para volver en este cuarto aniversario. Y os presento aquí a Goku Ultra Instinto Dominado, que es el personaje que abandena este cuarto aniversario. Estos summons, estas invocaciones. Además, el juego ya está en castellano. Lo podemos jugar todos, desde Android, iOS, si tienes una tablet o un smartphone compatible. Y bueno, yo me voy a sumar a este cuarto aniversario y vamos a empezar a subir vídeos regularmente de Dragon Ball Legends. Ahora creo que cumple todos los requisitos. Y como ya os explico, tenemos aquí a Goku Ultra Instinto, vamos a hablar en plural. Tenemos aquí a Goku Ultra Instinto, que de hecho lo vamos a probar, ¿vale? Lo vamos a probar para ver cómo es. Os voy a decir en qué summons sale. Tengo un vídeo en el canal, que habéis visto muchos, que es el tutorial o la guía sobre cómo jugar a Dragon Ball Legends. Vamos a actualizarlo, porque lógicamente Dragon Ball Legends ha cambiado al castellano. Y hay muchísimas cosas que han cambiado. Pero antes de nada, por este juego, me gustaría pediros un fuerte like. Un fuerte like a mí me ayudaría mucho en esta aventura, en este vídeo. Y la verdad es que, bueno, quiero que le prestéis atención a la pantalla. Tenemos en este caso a Goku Ultra Instinto, que lo podemos probar. Esto me viene muy bien para hacer un showcase en vídeo. Este es Goku Ultra Instinto, lógicamente ya sabéis, esta es la fase de carga, ¿vale? Así carga Goku Ultra Instinto. Ya sabéis que nosotros tenemos al anterior, al que no es dominado. Pero bueno, vamos a lanzar habilidades, ¿vale? Vamos a lanzar habilidades para que las veáis, a ver si podéis ver el finisher de Goku Ultra Instinto. Y podéis ver ciertas cositas que yo creo que están muy bien. No vamos a entrar dentro de lo que son estas técnicas, porque eso lo dejo para todos aquellos que... Es que es brutal, miradlo, miradlo, es que es brutal. Todo lo técnico, digásemos, lo dejo para todos aquellos que son más profesionales subiendo el Dragon Ball Legends, nosotros más adelante. Pero bueno, aquí tenemos el Kamehameha del Ultra Instinto, que la verdad es que está muy, muy bien. Luego tenemos la habilidad especial, digásemos, del personaje. Recordad que tiene Legendary Finish. Legendary Finish significa que el personaje acaba, si le das con esta carta como os he enseñado, con una habilidad realmente especial, ¿no? A mí el personaje, ¿qué queréis que os diga, gente? Me gusta. Me gusta el Showcase como estáis viendo. Me gusta el personaje. El tema de probarlo también está muy bien. Vamos a hacer cadena devastadora. Aunque no acabo de familiarizarme con lo que es el idioma en inglés. Pero bueno, da igual. Quería hacer este vídeo, quería presentar y entrar en el cuarto aniversario. Y lógicamente, pues nosotros lo que vamos a hacer, pues es tirar unos sumos, ¿no? Habéis visto a Goku Ultra Instinto. Habéis visto un poquito los movimientos y cómo es. Ahora vamos a enseñaros dónde está ubicado este personaje y qué podéis hacer para ganarlo. Como veis arriba pone Legends Limited. Significa que es una versión limitada. Una versión que tiene habilidades que los demás no tienen. Aquí podéis previsualizar los ataques como hemos hecho nosotros anteriormente. Como estáis viendo, lo podéis previsualizar. Es espectacular este personaje. La verdad es que es increíble. A mí, personalmente, me gusta mucho. Es un personaje... Bueno, yo creo que es mi preferido. Goku Ultra Instinto Dominado se ha convertido en mi personaje preferido, ¿no? De Dragon Ball Legends. Como estáis viendo, es tremendamente increíble. Pero increíble. Mirad el Legendary Finish. Que lo tenéis ahí. Quería enseñároslo. Tremendamente brutal. Muy bien hecho. Más adelante hablaremos de ese Dragon Ball Legends vs Dragon Ball Xenoverse 2. Porque creo que merece mucho la pena hablar de ello. Porque sí que es verdad que es un juego que está ganando terreno a los videojuegos de sobremesa, ¿no? Bien, nos vamos a ir al menú principal, ¿vale? Del juego. Como veis, tengo 1700 monedas porque efectivamente no he farmeado. Tendría que haberlo hecho, pero no he farmeado. Y nos vamos a ir a menú y nos vamos a ir a invocaciones. A Goku Ultra Instinto Dominado nos lo encontramos en las tiradas del principio. Como estáis viendo, ahora vamos a hacer Summons aquí. Tenemos varias tiradas donde cada paso, ¿vale? Cada paso, vosotros vais a empezar con 300, creo que era. Luego con 700 o 500, 1000. Cuando lleguéis al paso 5, ¿vale? El 6 es gratis. Y otra vez, vuelta a empezar, ¿vale? Tenéis 16 días para intentar conseguirlo. ¿Cómo podéis conseguir cristales? Pues bueno, jugando eventos de forma rápida, de forma sencilla. La historia completando los desafíos, ahora que lo tenéis en castellano, podéis hacerlo. Y podéis ganar muchas medallas. Y la otra opción, la más fácil, es comprar. Pero hay que gastar bastante dinerito, ¿no? Por así decirlo. Nosotros, como tenemos varios tickets aquí, ¿vale? Nosotros tenemos varios tickets. Vamos a utilizarlo. Vamos a utilizar primero este. Y luego vamos a intentar tirar el Summon de Goku Ultra Instinto. A ver si por lo que sea nos puede salir. Ya os digo que no lo tengo y es un personaje que me gustaría. Pero no me quiero obsesionar. Porque cuando me obsesiono con un personaje, lo que me pasa es que al final acaba no saliéndome. Entonces es un poquito... Un poquito... Un poquito raro, ¿no? Tenemos aquí al androide. Estos Summon los paso, ¿vale? Porque básicamente los personajes los suelo tener todos, ¿vale? Estos Summon los paso. Y no ha sido una buena tirada para mí. Para mí no ha sido una buena tirada. Así que vamos a volver a tirar estos 40 que vais a tener diariamente. Y es importante que cada día intentéis entrar en el Dragon Ball Legends. Yo voy a hacer todo lo posible por conseguir a Goku Ultra Instinto. Ostras, esta tirada es buena, ¿eh? Voy a hacer todo lo posible por conseguir a Goku Ultra Instinto. Pero tampoco es que me vaya a matar. O sea, tampoco es que me vaya a obsesionar. Porque la verdad es que para mí es importante conseguir a Goku Ultra Instinto. Como también es importante jugar, adquirir otra vez experiencia, subirme al rollo y jugar y realizar vídeos para vosotros. Que sé que, bueno, que os pueden llegar a gustar. Aquí, cuando sale esta animación, puede haber más de un Sparking, ¿vale? Sparking es la categoría más alta. Yo creo que habrá... Yo creo que habrán... Uno seguro. Yo creo que habrá otro. Tenemos a Goku Super Saiyan Dios. Bueno, este no lo tenía. Está bastante bien, ¿veis? Como he dicho, dos Sparking seguro. A este Gogeta ya lo teníamos. Pero bueno, siempre es bueno tener un personaje porque, digásemos que las almas se repiten. El personaje, digásemos que gana... Mira, tres Sparkings, ¿eh? El personaje gana poder y ese poder se aumenta en nivel de estrellas. Ya lo entenderéis, los que no lo entendéis ahora mismo. Tengo a Gogeta con siete estrellas, que está bastante bien, ¿vale? La gente que va a forma profesional, ¿veis las estrellas estas que son rojas? Eso significa que tienen siete estrellas y luego otras siete más, que son las rojas, ¿no? Por así decirlo. Esta tirada ha estado muy bien, pero yo la que quiero, lógicamente, es la de Goku Ultra Instinto. Que, bueno, nos puede salir... Nos puede salir o no nos puede salir. O sea, es decir, esto es algo que, bueno, que es factor suerte muchas veces. Hay gente que tira 16.000 piedras y no le sale. Hay gente que tira una tirada y le sale. Y hay gente que, bueno, que cuesta que salga este personaje. No he mirado los porcentajes ni al raid, pero, mira, tenéis a Goku ahí y Super Saiyan 3. Aquí con el puño de dragón también vamos a tener, creo que, más de un Sparking. Según cada animación, puedes intuir que te puede tocar, ¿vale? No estoy muy familiarizado en el juego. Puedo cometer algunos errores durante el vídeo. Me lo podéis corregir en los comentarios, ¿vale? Tenemos aquí a Gotenks, que nos ha salido Sparking. Vamos a ver si nos sale otro Sparking, que sería espectacular. A veces el stream puede cambiar a Sparking, ¿vale? Salen como unos circulitos de color amarillo. Y eso puede hacer... Bueno, aquí mínimo dos. Está muy bien porque yo a topo no lo tenía. Ojo porque yo a topo no lo tenía. Están muy bien estas tiradas del aniversario. Es decir, me estoy llevando personajes... Sinceramente, si no me toca Goku Ultra Instinto, no hay que ser negativo. Me estoy llevando personajes que, oye, que los puedo combinar en algún evento, en alguna cosa. Vamos otra vez con Goku Super Saiyan. Hostia, estaría genial que me saliesen dos Sparkings más. Bueno, estaría genial que en este vídeo me tocase Goku Ultra Instinto Dominado. Sería espectacular. Tenemos ahí a Broly. Eso significa que probablemente me toque algo bastante tocho. Cuando sale Vegetto, algo bastante tocho. De hecho, ayer hice unas tiradas que no grabé y me tocó Vegetto. Un Vegetto Super Saiyan Blue que no tenía. No el LF, sino otro, ¿no? Vamos a ver qué nos toca. Aquí dudo que esté Goku Ultra Instinto. Pero bueno, nos puede tocar algo bastante espectacular, ¿eh? Vamos a ver. Legends Limited. Bueno, bueno. Este Goku no lo tenía. Bueno, 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 bueno. Uno más a la cartera. Uno más a la cartera. Mira, está muy bien. Está muy bien. Estamos aquí a Chichi. Tenemos a Goku Hero. Que este lo tengo hasta en la sopa. Me encanta el juego porque ha mejorado mucho desde el primer día que salió hasta ahora, ¿no? No he tenido... No he sido muy regular, ¿vale? Me ha salido el Legends Limited de Goku, que está bastante bien. No he sido muy regular. Pero oye, por lo menos lo he intentado, ¿no? Por lo menos lo he intentado. Y ahora vamos con la tirada de 1000 que estáis viendo, que es el paso 5 de 6. El 6. Y otra vez vuelta a empezar, ¿vale? En estos 16 días, gente, tenéis que farmear lo máximo posible, ¿vale? Vamos allá. Toco madera. Espero que me toque... Que me toque algo... Las bolas de dragón. Las bolas de dragón, ¿eh? Puede ser algo bueno, como no. Extreme asegurado. Extreme asegurado. Fua, estaría muy bien Goku Ultra Instinto, ¿eh? Estaría muy bien Goku Ultra Instinto. Es mi personaje preferido. Por favor, Dios, hazme caso. Escúchame, ¿no? Escúchame qué se dice. Pero bueno, habéis visto un Showcase de Goku Ultra Instinto. Que lo habéis visto en otros canales. Habéis visto un poquito este aniversario y estos 16 días que tenemos para conseguir a Goku. ¿Vale? Vamos a intentar hacer todo lo posible. Pero si no, tranquilos, porque en algún momento volverá a salir. ¿Vale? En algún momento volverá a salir. Tenemos aquí allá a Champa. Champa, no me has hecho gracia. No me has hecho gracia. Dicen que la tirada gratuita... Dicen que la tirada gratuita... Goku, pero este no es el que quería. Dicen que la tirada gratuita no suele salir nada bueno. Aunque yo ya no sé qué pensar. A ver, gente. Quejarnos. Quejarnos tampoco podemos quejarnos, tú. Me han salido cositas bastante buenas. Quejarnos no podemos quejarnos. Pero bueno, más adelante, bueno, iremos haciendo directos, iremos haciendo vídeos, iremos haciendo eventos. Iré jugando para intentar conseguir a este Goku Ultra Instinto. Como veis, como regalo me han dado una medalla. Creo que si reúno ciertas medallas, unas 50 medallas o algo así, puedo conseguir también a Goku Ultra Instinto. No lo sé. Vamos a tirar un summon gratis. Y tenemos todavía el primer step, ¿vale? De los 500. Esto puede salir bien o puede salir mal. Bueno, de hecho ahora, ahora con lo que me ha salido, veis, en la gratuita, en la gratuita no suele haber, no suele haber mucha cosa. Mira, tenemos ahí a Bulma, que tampoco es que me haga mucha ilusión. En la gratuita no puede salir, no suele salir gran cosa. Y creo que me han salido en todas las tiradas mínimo un Sparking. ¿Puede ser que en todas las tiradas mínimo me haya salido un Sparking? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, gente. Rompemos el límite de Radich, de Yamcha. Luego nos dan unas monedas especiales, cuando los tenemos todos subidos al máximo. Pero bueno, vamos a la invocación paso 2. 500 medallas. Aquí ya, este es el último summon que puedo abrir en este vídeo. En este Welcome Back de Mark en Dragon Ball Legends. Y va a ser un poquito... Va a ser un poquito caquita, ¿eh? Creo que aquí no nos va a salir ni Sparking. Aquí no nos va a salir ni Sparking, gente. La racha se ha cortado. La ilusión no se pierde. Pero bueno, la racha se ha cortado un poquito. No pasa nada. Seguiremos farmeando. Seguiremos intentándolo. Seguiremos intentando a Goku Ultraensito. Como ya sabéis, estas piedras, ¿vale? Lo tenéis en el mercado, ¿vale? Que era la Exchange Shop, ¿vale? Están aquí, ¿vale? Yo tengo 6, ¿vale? Pero por 50 podéis conseguir el alma de Goku Ultraensito. Y también tenéis el ticket de invocación de la última batalla con SP garantizado. Este ticket... Este ticket... No sé si me viene mejor aguantar a Goku. Porque este ticket... O aguanto a Goku... O puedo utilizar este ticket... No sé dónde. Aquí. Y aquí los personajes que te salen. También es Goku. Bueno, son todo... Son todo... Algunos Legend Limited. Otros Sparkings. Bueno, pues esto es para... Esto es para mirar. Esto finaliza el 22 del 6. Aquí podremos conseguir las máximas medallas posibles. O sea, ahora lo que tenéis que hacer... Ahora lo que tenéis que hacer, gente, es tirar. Pero tirar, de verdad. A Goku Ultraensito. Farmear. Hacer todo lo posible. Y tirar a Goku Ultraensito. Yo no tengo más tickets para tirar, creo. No tengo más tickets. Mira, tengo este. Tengo este que vamos a tirar. Vale. Pero bueno, ha sido un vídeo que me ha parecido bastante entretenido. Y bastante épico el vídeo. Mira, de hecho, creo que me van a salir hasta Sparkings aquí también. Pues mira, no. No me han salido Sparkings. Pero bueno, tenemos todo esto por aquí. Vale, perfecto. Ha sido un vídeo entretenido. Os he enseñado a Goku Ultraensito. Vamos a ver si nos toca o no. No nos vamos a desesperar. Bueno, voy a intentar no desesperarme porque también es complicado, ¿no? Y luego ya, pues no tengo más para el señor Goku Ultraensito. No. Tengo Step 3 de 6. Tengo que conseguir 2.700 monedas para intentar conseguir otro. Otros 6 pasos para poder conseguir a este Goku Ultraensito como estáis viendo. Y bueno, si os gusta este tipo de vídeos, ya sabéis, podéis darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros. Que sería realmente espectacular. Contar con vuestra suscripción en este videojuego que es bastante parecido, al menos gráficamente, a Dragon Ball Xenoverse 2. Y nos veremos en un futuro, ¿no? Tenéis el canal de vlogs especial ahí abajo. Tenéis el canal de gameplays en la descripción. Yo espero veros en un futuro con más Dragon Ball aquí en el canal y disfrutar un poquito, ¿no? Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Mi nombre es Marc y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.